hola espero que estén muy bien estamos de vuelta acá por youtube estuvo un poco alejado si lo sé pero estamos de vuelta he estado con muchos trabajos presentaciones y bueno estamos aquí hoy les traigo un nuevo vídeo me dio un poco de frío y tuve que poner mi polerón acá a días como siempre abrigándome y dejándome la mejor facha en todo momento bueno ahora vamos al grano nos encontramos acá en Boulder Park la verdad un spot muy bueno no lo conocía y la primera vez andando acá salto muy suave muy rico muy técnico y les trajimos un regalito y espero que les guste así que ojalá se queden en el vídeo porque vamos a hacer un concurso nos vamos a estar regalando ahí unas tablitas de balance gracias a sus chiles y les trajimos un regalo acá a los amigos de Boulder Park así que quédate para saber qué es lo que prosigue atentos a las redes sociales y acá está la tablita la cual vamos a regalar ahora en un rato aquí a los cabros de Boulder Park atentos ahí al concurso y a lo que se viene gente estamos instalando los pedales SDG vamos a mostrarles la línea de los saltos más grandes acá de Boulder Park aquí está el feño de Riquelme para que los saluden saludos a todos los otros y ahora les muestro la pista que está en verdad muy buena acá tenemos el 3 con la curva a un transfer muy bueno tiene que empezar una resist y un 3 ahora vamos a probar un backspin vamos a probar un poco de agua vamos a probar un poco de agua vamos a probar un poco de agua ah Estamos en el Boul Deer Park, el nuevo parque de Claudio Jiménez, el Caco, que ya no tiene nada de Boul, pero un paraíso de ir, si lo pueden ver, meseta, doble, resi, para todo nivel, pump track, para todos los niveles, del más bajo a un buen nivel. Y nada, están todos invitados acá a conocer el parque, está en los Andes, en San Esteban. Hola, Nacho, ¿cuál es la importancia de regar los saltos? Para que la gente sepa, aquí para el vlogcito de YouTube. Aquí no se rompan. ¿Para que no se rompan? Sí. Y evitamos menos pegado, ¿no? Bien. Es la clave. Sí. Ya, Lukita, ¿qué mensaje le dejas a los niños que quieren partir en este deporte? Cuéntale un poco. Bueno, está bueno el deporte. Y buena suerte. Invítalo, invítalo, que vengan a andar contigo, que te sigan en Instagram. Yopu. Dile, los invitamos. Te invito a seguirme. Ahora vamos a jugar, vamos a hacer el juego que se llama Game of Bike. Aquí con los cabros, estamos todos en el partidor. Nos vamos a turnar la cámara. Esto se trata de que uno tira un truco, lo tiene que caer el siguiente y así sucesivamente. Y se le va agregando la letra de eliminación, que sería la B, la I, la K y la E. Agregamos un toque de truco. ¿Quién más primero? ¿Cachipún? 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 ¡Cachipún! ¡Cachipún! ¿Y yo qué va? ¿Primero o segundo? ¿Ya tercero o cuarto? Sí. ¿Ya, chupún? Chupún. Ya, ya, ahora van. ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¿No hay puestos? ¿No hay puestos? ¡No hay puestos! ¡Ya, perfecto! Chupún se lleva la primera vez del juego. ¿Ahora lo tuve ahí último? Sí, yo voy último ahora. Ahora vamos por un... ¿Qué dice el público? Algo simple, algo simple. Ya vamos por un backslip. ¡Ahhh! 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 y aquí le toca perdí una letra gané la vez acá el nacho también se llevó la vez no pudimos hacer el backflip pero ahora me toca a mí y voy por un 360 cancá no salga tampoco no 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 chupito perdiste letras si perdí letras si perdí letras ahora vamos a ir de ten feliz feliz para hacer el debate ¿qué quiere hacer el debate? ¿qué va a hacer? ¿qué quiere hacer el caco? 360 ¿qué va a hacer el caco? 360 plásticos jajaja brin brin sí sí no 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 ¡Suscríbete! 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 jajajaja ahora me toca a mi y vamos un 360 todo gan todos de acuerdo con el 360 todo gan? no, no de acuerdo aunque no lo saque pero cuenta, lo tiran igual bueno boeno Bueno, con ese truquito terminamos todo el juego Algunos quedaron con letras, otros no Pero lo pasamos muy bien, que eso era lo importante Así que ahora vamos a entregar la sorpresa acá al dueño del park, al Caco Que sería la tabla de balance de Asus TUF Gaming Así que vamos a entregársela ahora Estoy entregando el regalo al Caco de parte de Asus Así que nada, cuéntanos Caco si te gustó Genial, está muy muy bueno Lo vamos a ocupar acá con todos los chicos, con toda la escuelita Así que agradecido a TUF Gaming por el regalito, se pasaron Gracias, aquí el enano, ¿puedo opinar si lo va a ocupar o no? Bueno, vamos a ocuparlo Y a aprender nada más Eso, el equilibrio es importante Eso, eso Bien, Luquita ¿Qué tal los nervios? Buena, 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 la viste peluda así Llegamos al final del video Y vamos a seguir andando un rato Ya queda poca luz Ya no se ve tan bien Así que nada, muchas gracias por quedarse acá hasta el final Atento a mis redes sociales, en Instagram Voy a estar haciendo el sorteo de las siguientes tablas TUF Gaming Así que nada, muchas gracias a Asus Y muchas gracias a todos mis auspiciadores Nos estamos viendo en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!